hay algo que yo quiero saber yo voy a decir porque te hiciste el tema el métrico hiciste de mi canción sé que te perdí para mí coincidimos en eso porque para mí esa es la mejor interpretación que yo he hecho en toda mi vida y eso se siente porque el público reacciona increíble yo recuerdo que la mamá de paloma vino a la república cuando sé que te perdí estaba pegado y eso sorprendió muchísimo y cuando en las esquinas yo me paraba para llegar a la ciudad y en la canción que está pegada esa y y me hizo sentir tan bien pero más bien me hace sentir que tú lo hayas grabado y eso para mí ha sido una bendición porque ya otros lo han hecho también me llena de mucho placer porque eso va a quedar dentro de un legado no y eso tuvo un repunte grandísimo porque eso después que ramón orlando arregló ese tema fue que la carrera de ramón orlando como arreglista realmente tuvo un repunte rompió y debe ser una cosa ahora que piciéramos nosotros comprarme una botella verde en el móvil caco de toro como dios bueno una vermú de blanco él tenía un pianito él vivía ahí en la orilla del del de la osama si en isabella católica no 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 pasando el puente de este lado como si fuera vía duarte pero del lado derecho antes de cruzar el puente de duarte tirando para el barrio puerto rico no tirando para la zona colombiana no es yo estoy hablando desde desde la américa para la ciudad no sé exactamente era paralelo a villa villa duarte que yo vivía en villa duarte también en esos tiempos y recuerdo que que nos bajamos los dos hacer ese tema la realizó todo su introducción dos cosas pero el mambo es mío sí 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 y a partir de ahí y me dijo por qué cómo te salió es tan 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 especial tan con una expresión tan fuerte yo por qué porque él la parte fuerte cae abajo y todo lo que todos los mambos del saxofónio que están tan 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 Claro. ¿Cómo dice la canción? Tus ojos son de sus ceros, ya no me alumbra. Tu boca, que fue mi gloria, quien no estará. Ausente, ya eres mi lado, solo hay penumbra. Mi alma, la realidad, se fue. Cuando yo la oí por ti, yo dije, wow. Me recordó todo ese tiempo y me hiciste revivir parte de la vida 40 años atrás. Para mí, para mí significó muchísimo porque no es una duda para nadie que estoy al lado de la artista más grande que ha aparecido en este país. Y son las salidas. Amén, amén, amén. Y un ídolo de este país, ídolo de mi familia, ídolo de mi mamá y de todo lo que me rodea. Y esa bendición grandísima, mira cómo se me pone la piel. Estar compartiendo contigo, este ratito. No, 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 qué lindo. ¿Tiene alguna acumulación? ¿Viene algo o qué? Bueno, te lo vamos a dejar de... ¿De tarea? ¿Qué piensas el público? De tarea. Estamos preparando algo que yo estoy seguro que le va a gustar. Muchísimo. Con un tema chulísimo que va a tocar muchos corazones. Aquí te va tu hermano. ¿Qué hacen aquí? ¿Hace siempre? No, aquí estoy un amigo mío y venimos siempre a disfrutar aquí con la familia porque queda cerca de la capital. Este es de un hermano que se llama Castro. Y abierto para todos nosotros. Y siempre estamos aquí disfrutando de la piscina. Hay habitaciones hasta para 30 personas. O sea, que tú puedes venir con toda tu familia. Con el equipo entero. Con el equipo entero y yo lo hago muy a menudo eso. Venimos aquí a comer. Y cuando hay mango no se puede hacer. Oye, muchachos. Es una jartura de mango. Tú te paras ahí abajo con un cuchillito. Chato. Y ya tú sabes que veniste a buscar. Se suena alcojolado mejor. Con sal. Con sal. Así pues. Bueno, pero en verdad aquí se respira un ambiente de... Lógicamente está de, vamos a decir, de campo. Pero ojalá yo pueda tener la oportunidad de vivir por aquí. Wow. Verdad, en verdad. Se me parece a la tranquilidad de Loma de Cabrera. Más cerca de la capital. Más cerca de la capital, exacto. Nada. Hermano, un placer. Igual, Fernando. Igual. Amén, amén, amén. Igual. Amén, amén, amén. Todo lo que se ha hablado aquí es de corazón. Es la realidad. Todo es verdad. De ahí, de ahí. Espero que siga como tus tratamientos. Y que te siga como tu tratamiento. Sí. No, vamos a dar chance. Porque he ido evolucionando muy bien. ¿Tú te vas a sentir mejor? Sí, muy, muy bien. Qué bueno. Mantener siempre la presencia de... No, pidele a... Sí, a Dios que... Que te deje terminar tu cometido. Exactamente. Porque yo todos los días le digo, Señor, déjame terminar. Dame los días necesarios para que entrego con mi cometido. Así mismo, Dios sabe hasta donde quiere que uno llegue. Ni un día más, ni un día menos. No, eso está ahí plantado. Gracias, Fernando. ¡Echa atención! ¡Es bueno! Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo. Yo soy aguilucho desde chiquitico. ¿Tú sabías que tú eres aguilucho? Ay, yo sí te chequeo. Es bueno, es la que te lo he demado. Los mayones son aguiluchos por necesidad y obligación. Y obligación. Amén, amén, amén. Qué bueno.